Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Artvan y hoy les traigo un video en donde probaremos un nuevo programa de ilustración. Y bien, este programa se llama Artweaver Free 7. Y como siempre voy a hacer una ilustración en este programa, mientras les voy explicando un poquito sobre este programa y también les voy a dar mi opinión sobre él, con lo poco que lo he utilizado. Y bueno, dicho esto también, no se olviden de darle un buen like al video, suscribirse, activar la campanita y también recuerden seguirme en mis redes sociales que está aquí abajo en la descripción del video. Y dicho esto, vamos a empezar diciendo que este es un programa totalmente gratuito. La descarga del programa más o menos pesa unos 150 megas, es de fácil instalación. Y bien, dentro del programa en sí lo que son las herramientas, tiene varios pinceles que simulan lo que es un pincel tradicional. Desde un lápiz, un carboncillo, un esfero, etc. Hay miles de, bueno no miles, pero sí hay varios, muchísimos pinceles que simulan lo que es un pincel tradicional. Lo cual es muy bueno si quieres hacer tu arte de esta manera en el digital. También lo que me fijo mucho en los programas es que tengan varias opciones las capas, como ya saben lo que es el proteger el alfa o crear máscaras de recorte, el bloqueo de las capas. Y bien, este programa tiene eso, tiene para bloquear capas, tiene la protección del alfa. Y bueno, para los que conocen un poquito Medivan, lo que no tiene es la opción de recorte. Bien, aparte de eso también tiene un poquito más de carencias que otros programas de ilustración. Por ejemplo, no tiene líneas guías como en otros programas para crear cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos. Carece de estas herramientas. También me di cuenta que sí posee, por ejemplo, lo que es para girar el lienzo. También para voltearlo en espejo. Lo que no me gustó mucho es que para utilizar estas herramientas tenemos que dirigirnos a la barra de herramientas. Y buscar en cada pestaña. Cosa que en otros programas esto lo encontramos directamente en la pantalla, en la interfaz del programa. O si no, por medio de atajos. Y bueno, este programa no lo tiene y es algo que no me gustó de eso. También, algo que tampoco me gustó es que no tiene una ventana para poder colocar nuestras referencias. Como en otros programas, entonces aquí me tocó colocar la imagen de referencia dentro del lienzo. Y bueno, eso también a algunos les puede gustar, a otros no. Pero sí es una herramienta muy útil también. Y bien, en lo que es el funcionamiento, es lo que menos menos me gustó del programa. ¿Y por qué? Cuando lo utilicé antes de empezar a grabar, iba fluido. Incluso con los pinceles de textura, iba muy pero muy bien. Pero en el momento en que me puse a grabar, en el momento en que empecé a crear bastantes capas, el programa empezó a funcionar de una manera extraña. ¿Y en qué sentido? Bueno, que primero, al momento en que yo quería realizar un trazo, no aparecía, aparecía después de 3, 4 o 5 segundos. Y el programa se volvió muy, pero muy, pero muy lento. También al momento en que yo quería cambiar de un pincel a lazo, o cualquier otra herramienta, también se demoraba un poco. Igual para rotar el lienzo y también para crear el modo espejo, se demoró muchísimo. Ocupa demasiado recurso. Y no es como en otros programas que es más fluido. Y está bien optimizado cada herramienta. Entonces, eso no me gustó para nada. Porque cuando tú quieres dibujar, quieres que sea algo rápido, fluido, que no se te cuelgue la computadora. Y bueno, en este programa eso es lo que no me gustó. No sé si te lo recomendaría. Tal vez si tienes un computador con más recursos, son una computadora más potente. Creo que tal vez te puede servir este programa. Pero si eres de las personas que no tienen un computador de alta gama, no te lo recomiendo que lo uses. Y bueno, también algunos dirán, bueno, es por lo que grabas, y también es por eso que se puede hacer lenta también la computadora y el programa. Lo que hice fue dejar de grabar y empezar a pintar también fuera de grabación. Y el problema se mantenía. Entonces, cuando empecé a utilizar bastantes capas, se me hizo lentísimo. O sea, en sí no podía ni pintar. Porque tener un retraso de 5 o 6 segundos para hacer una línea es realmente horrible. Y muy tedioso, que a nadie creo que le gustaría pintar de esa manera. También en lo que son los atajos, ya saben que soy una persona que les gusta mucho usar los atajos. Porque para mí es perder tiempo estar buscando cada herramienta, cada menú. Y bueno, aquí me empecé a buscar igual los comandos para cambiar los atajos. Y no tenía la opción para cambiar los atajos del teclado. Y por ende tampoco no sabía qué otras herramientas podría ofrecerle el programa. Eso es algo para mí muy negativo también. Porque de esta forma tú puedes optimizar las herramientas que utilizas para agilizar tus dibujos. Y bueno, o sea, no me gustó mucho el programa. No me generó... Al principio estaba muy emocionado porque me empezó a funcionar bien. Bueno, también se preguntarán por el número de capas, ¿se puede hacer lento? Sí se puede hacer lento. Pero como les digo, he probado otros programas que he creado más de 100 capas. Creo que el máximo que he llegado ha sido unas 150 capas. Y los programas me han funcionado correctamente. Y en este programa no. Entonces fue como que... O sea, está mal optimizado. Y o sea, no te lo recomiendo la verdad que lo utilices. Y bueno, yo lo utilicé porque quería probarlo y también traerles un nuevo programa en caso de que funcione bien y sea muy pro el programa como otros que son gratuitos. Y bueno, no disfruté mucho haciendo este dibujo y lo voy a volver a hacer pero en otro programa para poderlo subir. Y bueno chicos, quiero que me dejen en los comentarios que piensan si lo van a probar o no. Como les digo, también puede ser por el computador. Mi computador no es de alta gama. Y bueno, por eso también yo trato de buscar programas que sean óptimos para otro tipo de computador. Tanto si es de gama baja o gama alta. Y bueno chicos, esa es mi experiencia en este programa de dibujo. Espero que les haya servido. Y también que les haya gustado el dibujo. Aunque sí, para mí quedó bonito. Pero no me convenció del todo porque no estuve satisfecho al momento de pintar. Y faltó igual hacer algunas cositas que me gustaría hacer. Pero debido a que no me funcionaba correctamente, decidí no hacerlo. Y por eso lo dejé ahí. Y bueno chicos, espero que les guste. Aunque a mí no me gustó, pero espero que a ustedes sí les guste. Y nos vemos chicos en un próximo video. Chau, adiós, se cuidan, portesen bien, cuídense, usen mascarilla. Y bye. Chau, adiós, se cuidan, cuídense, usen mascarilla.